Con una guitarra en mis manos Con una tonada en mi voz Busco tocar corazones Despertar a muchos ilusión Busco tocar corazones Despertar a muchos ilusión Quiero llevar mi mensaje De historias hechas canción Quiero dejar una huella Abul de palabras hechas un sol Quiero dejar una huella Abul de palabras hechas un sol Por los caminos Con mi guitarra Le canto al mundo Alegrías y penas Llevo la vida entre soledades Con risa y llanto Rompo cadenas Mi voz pregona Versos sentidos Inmortalidad De un triste poeta Soy trovador Errante en la vida Son mis canciones Y mis cantares El lenitivo Del alma mía La soledad Como compañera Como compañera Me inspira notas Y melodías Con la nostalgia A mi lado A quienes me escuchan Doy alegrías Con la nostalgia A mi lado A quienes me escuchan Doy alegrías Son los acordes Que me acompañan Letras y rimas Que al aire viajan Canto a la noche Y al día Caminando voy Cantando a la vida Canto a la noche Y al día Caminando voy Cantando a la vida Por los caminos Con mi guitarra Le canto al mundo Alegrías y penas Llevo la vida Entre soledades Con risa y llanto Rompo cadenas Mi voz pregona Versos sentidos Inmortalidad De un triste poeta Soy trovador Errante en la vida Son mis canciones Y mis cantares El lenitivo Del alma mía Son mis canciones Y mis cantares El lenitivo Del alma mía Del alma mía